Música Well hello cositas guapas, que tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de vuelta con extracurricular activities en la ruta de DOSER para todos nosotros Desde luego estamos por fin en el día 14, claro está, disfrutando un poco más con nuestro compañero DOSER hasta que llegue el momento definitivo Todos sabemos que llegará tarde o temprano Yup, y bueno de todas maneras al parecer DOSER creo que nos oculta algo con respecto a un poco más, ya somos pareja Pues estoy segurísima de que hay algo más detrás que DOSER no nos quiere comentar sobre sí mismo Y algo que tiene que ver con algo que incluso pasó con Hardy y demás Incluso sus razones para estar siempre haciendo pesas, ejercicios y ese tipo de cosas Pero parece que aún no va a querer contarnos muchos detalles sobre eso aparentemente Pero a ver si tenemos suerte y nos lo acaba contando tarde o temprano Para ello aún así de todas formas vamos a ir poco a poco en adelante para ver qué es lo que sucede exactamente ¿Estáis preparados cositas guapas? ¡Vamos allá! Tío, destruí mis viejas pesas al máximo Me siento tan grande ahora mismo Tú pareces más grande incluso ¿Eso crees? Sí, lo haces Genial Voy a coger unas cuantas toallas, estaré de vuelta inmediatamente Mientras tú esperaste por que DOSER regresase, tú te desvestiste hasta tu calzoncillo Aquí tienes Gracias Guau ¿Qué? Tú ¿Tú te cambiaste en un jobstack? ¿Se ha cambiado un calzoncillo diferente? O sea, un tipo de ropa interior mejor dicho porque no es un calzoncillo exactamente ¿Te gusta cómo se ve? Yo, eh, eh, bueno Es de alguna manera más cómodo haciendo squacks para ser honesto contigo Pensé sobre ello antes de que nos fuésemos Es vergonzoso de admitir, pero he destrozado unos cuantos pares de calzoncillos mientras los estaba haciendo en el pasado Un jobstack es de alguna manera más flexible Tú deberías intentarlo en alguna ocasión Yo, eh, no tengo un jobstack, no lo tengo Oh, ya veo Tú deberías conseguir uno Estoy segura de que te verías genial con él Tú te giraste rápidamente para ocultar la vergüenza en tu rostro Oh, ya Esa no era la única razón por la que tú te giraste tampoco Tus ojos estaban constantemente empujados hacia abajo hacia el bulto descansando contra sus muslos Y tú podías sentir tu pene empezando a retorcerse de la vista Ay, Dios No lo sé, veremos sobre eso Tú enredaste tu toalla alrededor de tu cintura y empujaste tu calzoncillo abajo antes de regresar hacia Dosser Uno de los mayores decayentes aún así No puedo enredar mi toalla alrededor de mi cintura antes de tomar el jobstack fuera como tú puedes Encaja aprietamente alrededor de todo así que toma un poco más de trabajo deslizarlo fuera Tengo que asegurarme de que nadie está alrededor antes de que me lo quite No hay nadie aquí ahora mismo al menos Agradecidamente Estoy esperando que la sauna esté vacía también Ah, genial, no hay nadie aquí Y de nuevo la imagen, me pregunto cómo será cuando esté completa if you know what I mean Esto es lo mejor, ¿no es así? ¿Qué lo es? Comer un buen desayuno, tener un ejercicio intenso Y entonces terminar con una buena y relajante visita a la sauna Todo ello contigo, es una manera genial de pasar el día de lejos Podría incluso tomar una siesta cuando estemos de vuelta ¡Qué manera perfecta de pasar el día! No supongo que pueda estar en desacuerdo contigo Tú bostezaste y toqueteaste sus dedos contra el banco Así que... ¿Alguna vez pensaste en algo que querrías hacer hoy? ¿Yo? No pensé en nada, ninguna idea vino a mi mente Imagino que podemos salir unas cuantas horas más al menos, ¿cierto? Sí, estoy bien con eso, no tengo otros planes para el día Así que cualquier cosa que quieras hacer, voy por ello Incluso el sexo ¿Qué? No espera, mal ¿Qué? A ver si hay un vaso, voy a beber Me gustó la garganta No estoy preparado para eso, seguro O sea, me lo tienen que preguntar y todo Arriba las manos, Naoki, esto es un atraco ¿What? Vale, seguro Eh, seguro, yo, supongo que si eso es lo que quieres hacer Supongo que podríamos hacer algo Oh, tío, ¿en serio? Estaba bromeando para ver cómo reaccionarías a ello Tú no saltas el tema respondiendo a eso Oh, tío Quizá tengamos planes para más tarde entonces ¿What? El río y rascó su pecho por un momento Cuando el río te diste cuenta de que su toalla se estaba deslizando hacia abajo de su muslo Solo vagamente colgando, ¿no? Todo eso entrepierna ahora Supongo que debería disculparme hacia ti ¿Ah? Tú no tienes que disculparme por preguntar eso Quiero decir, fue de alguna manera brutal Pero fue... No solo por eso ¿Por qué entonces? Mi actitud en general desde que hemos llegado al gimnasio ¿What? Realmente disfruto levantando pesas y bueno Me siento un poco... Em... Emocionado Hi, pues es normalmente con referente a las drogas Cuando estás ahí con un chute Emocionado durante y después Así que me dejo llevar un poco a veces Lo siento si... Si dije o hice algo que podría hacerte estar incómodo Ah, supongo que eso explicaría cómo has estado actuando No estoy acostumbrado a tú siendo tan... ¿Fuera de ahí? Sí, especialmente cuando estamos fuera en público Tú eres típicamente más reservado Incluso las últimas cuantas veces que fuimos al gimnasio Tú no actuabas de esta manera Realmente... Luchaba para mantenerlo en comprobación Pero ahora cuando estoy cómodo contigo Me siento de alguna manera más cómodo Y una vez que la adrenalina empieza burbujeando Me vuelvo realmente emocionado La gente lo experimenta de manera diferente, supongo ¿Cómo te sientes con los levantamientos de pesas? Como que quiero morir Especialmente después de que las levanté contigo Vale, eso es justo No te presioné más de lo que pensaba que podría ir Lo siento aún así Quiero que disfrutemos yendo al gimnasio juntos Y no quiero que tú alguna vez estés incómodo No te preocupes por ello, Dosser Disfruto viniendo contigo también Tú me presionas para mejorar Y no haría eso si viniese solo Quiero decir, también no me importa Pasar algo de tiempo contigo Aquí tampoco, solo mira hacia su cuerpo Bueno saberlo Harvey solo alguna vez fue al gimnasio unas pocas veces conmigo Y él lo odiaba La primera vez que él fue conmigo Él no podía moverse al día siguiente Le presioné un poco demasiado duro Pobre Harvey Sí, le forcé a ir a unas cuantas veces más Pero él solo no podía encargarse de ello Él terminó solo ignorando mis llamadas cuando era momento para ir al gimnasio No puedo culparle, pero no haré eso hacia ti Además, no hay que ignorar las llamadas Directamente No, no quiero Y ya está Damn Bien, sé dónde vives Y desde que tú eres tan cercano Vendría y te arrastraría al gimnasio Tú no tendrías elección entonces Porque soy mucho más grande y más fuerte de lo que tú eres María no te dejaría María no te dejaría ¡Es una rima! Creo que ella lo haría Tienes razón Ella lo haría Bueno, creo que eso ha sido lo suficiente aquí ¿Preparado para ducharte y dirigirte a casa? Sí, me estoy sintiendo bastante vaporoso Creo que estoy bien Ya Vale ¡Oh! Vamos Regresaremos de vuelta y haré algo de almorzar Creo que es la hora ¡Ah! Dosser Se te ha caído la toalla Tú giraste tu cabeza lejos inmediatamente ¿Qué pasa? Está algo... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! No me di cuenta de que mi toalla se resbaló No puedo creer que... Que solo... Lancé hacia ti de esa manera Yo... Solo atrapé una mirada de ello ¡Una mirada de ello! ¡Me llegó bien para que se me quedase grabado en la fucking mente! ¡Ah! ¡Ah! Yo... Estoy tan avergonzado ¡Ya! ¡Of course! No estaba preparado para que tuvieses eso solo aún Bueno, no es como que es fácil ocultarlo de todas maneras, ¿cierto? Pero... Estoy típicamente cubierto al menos Que... Vamos Solo dirijámonos a la ducha Eso es raro No esperaría que él estuviese avergonzado Considerando como él estaba actuando Tú seguiste a Dosser de vuelta a las taquillas Para coger una toalla limpia y tus ropas Dosser no... No permaneció alrededor para decir algo tampoco Él solo cogió sus cosas y se fue a las duchas ¿Mmm? Él está realmente molesto, parece ser Espero que él se sienta mejor después de la ducha Voy a hacer esto una ducha rápida Espero que no se moleste conmigo Por supuesto terminaría antes que él Él es tan enorme Le toma un poco de tiempo extra Me pregunto solo como él se las arregla para cubrir su cuerpo entero Quizá pueda ayudarle con ello en el futuro Tú tomaste un asiento cerca de vuestras taquillas Mientras esperabas por que Dosser se mostrase Lo siento por mantenerte esperando Me quedé perdido en el pensamiento Pero me siento mucho mejor ahora No te preocupes por ello, Dosser Me alegro de que te estés sintiendo mejor Y tú eres de alguna manera enorme Así que te toma algo de tiempo extra Lavarte Tú tienes eso de decir Tú estás correcto en ello Solo me alegro de que no esté cubierto en pelaje Eso sería el infierno para limpiar y secar Con tu tamaño, sí Eso sin duda Vamos ahora Vayamos a casa para que podamos tomar algo de almorzar Estoy realmente envidiento Vale, dirijámonos afuera entonces Ok Vamos a comer Vale Solo voy a coger algo de pollo Cocinarlo y servirlo con ensalada Lo sazonaré con varios vegetales para colocarlos también Y dale con el pollo El pollo ha sido genial para tener después de un ejercicio Vale Suena bien para mí ¿Puedo hacer cualquier cosa para ayudar? No, tú puedes esperar aquí Vale Si tú me necesitas Solo llámame Mientras espero por él Supongo que puedo enviarle un mensaje de texto a Harvey Preguntarle algo Hey, Harf ¿Qué estás haciendo? ¿Eso fue rápido? Yo Bueno, saber que tú viviste a través de la rutina del gimnasio de Dosser Solo vagamente Él fue bastante intenso hoy Estoy seguro Sé como él puede ser en el gimnasio Él se vuelve un poco sobre emocionado a veces Él es como una persona totalmente diferente Es una locura ¿Cierto? Pensé en lo mismo Él estaba realmente metido en ello hoy Eso es tal Eso es tal prisa que él tiene de constituir sus músculos Él ama el sentimiento Y le pone cachondo también ¿What? No le digas que dije eso tampoco Oh, Dios mío No lo haré ¿Eso explicaría unas cuantas otras cosas? ¿What? ¿Qué planeáis, chicos, ahora? Él está cocinando el almuerzo Y solo estoy esperando De hecho, quería preguntarte algo ¿Qué? Preguntar sobre despertar con Dosser Preguntar sobre verle desnudo Preguntar sobre el ejercicio Poniéndole cachondo No importa, lo olvidé A lo mejor puedo ir poco a poco Bueno, ¿qué tal esto en primer lugar? ¿El ejercicio realmente le pone cachondo? Estoy seguro de que te has dado cuenta Por ahora que él ama Cómo sus músculos se ven, ¿cierto? Sí, me he dado cuenta Todo lo de Dosser Sobre tener a alguien acariciando Y trabajando estos músculos Y haciéndoles incluso más grandes Realmente Se mete en él Pero tú no escuchaste eso de mí Tiene sentido de por qué Él estaba forzándome A cogerlos antes en el gimnasio Yep, acarícialos Apretújalos Retuércelos Él ama todo eso Nunca resultó si él se ofrece aún así Porque él podría Él podría Patear de su autoestimio un poco Ah, mantendré eso en mente Gracias por eso Tú continuaste enviando mensajes de texto con Harvey Mientras estabas esperando por Dosser Para que te llamaste a la cocina Para almorzar Cuando él te llamó Tú tenías Él tenía la mesa decorada Con enorme variedad de vegetales Y tropezones para una ensalada Bueno, no pasa nada al respecto También de lo que Dosser Dosser ya dijo que quería hablar en ello En esa ocasión Y creo que no estaría bien Estaría un poco feo El hecho de que preguntásemos a Harf Como recurrirlo de recurso En vez de dejar que Dosser Se abriase con nosotros Y nos contase sobre Lo que pasó al inicio del día Personalmente Adelántate y sírvete tú mismo En cualquier momento que quieras Hay bastante de ello Gis, estaba esperando como dos o tres cosas Para mi ensalada Esto es como una barra de ensalada De un buffet Me gusta mucho la variedad de mi ensalada Adelántate Empezaré Empezaré preparando el tuyo Apelé lo que queda Tú construiste una ensalada Y entonces una vez que tenías la tuya Dosser tomó todo que tú no usaste Lo mezcló en un enorme bol Y se unió a ti en la mesa ¿Has estado charlando con Harvey Mientras cocinaba? Oh sí Estaba enviándole mensajes de texto Él es divertido para hablar a veces Quizá tendré que presentarte a él un día Me gustaría que él viniese Y te visitase en algún momento de nuevo ¿Él ha estado aquí antes? Ha sido un rato Pero él ha estado de visita antes ¿No hemos hablado sobre eso? No lo recuerdo si lo hemos hecho La verdad es que no Ah vale Supongo que ha pasado casi un año Desde que él por última vez vino de visita Él visitó durante las Él me visitó durante las vacaciones de primavera El último año No cuenta mucho para Para tenerle algo aquí Así que quizá hablaremos sobre ello Eso sería genial Creo que vosotros dos realmente os llevaríais genial Solo tengo que asegurarme de que él no intenta robarte lejos de mí Tú no tienes nada de lo que preocuparte ahí No creo que él haría eso Él no lo haría Y me gustas así que no haría nada como eso tampoco Bien Porque realmente me gustas también Dosser te dejó en la mesa cuando él terminó de comer Teniendo solo que Gase la mayoría de su comida en su boca mientras hablaba Voy a cambiar estas ropas desde que trabajé llevándolas Debería haber terminado eso cuando Debería haber hecho eso cuando llegué a casa Estaba demasiado hambriento para pensar sobre ello aún así No pensé sobre eso Debería hacer lo mismo también Sí, deberías Termina de comer y cambia estas para que pueda tirarlas a la lavadora con la mía Lo haré Tú terminaste tu comida y limpiaste tus platos Antes de agarrar tu ropa y dirigirte al lavabo Me pregunto si Dosser tiene algo más en mente Realmente no me siento como haciendo algo más que solo relajarme Después de ese ejercicio Normal La práctica va a ser un infierno para mi mañana ¡Eso va a ser digna de ver! Tú te desnudaste Tú te quitaste las ropas que tú estabas llevando Y te cambiaste de vuelta en lo que tú habías llevado el anterior día Y eso es cuando tú te diste cuenta de las ropas de Dosser Que estaban colocadas en el lavadero Supongo que solo tomaré todas las ropas hacia él Para que así pueda lavarlas entonces En lo alto de la pila La brillante tela roja del jobster de Dosser que estaba llevando saltó hacia ti Tú lo recogiste y lo estiraste delante de ti Tío El Dosser en esta cosa es enorme Él realmente llenó esto y después de lo que vi en la sauna Puedo ver por qué Sigo estando un poco incrédulo también Imaginaría las cosas permaneciendo ardientes ahí fuera Así que no es una sorpresa Estoy segura de que esta cosa huele bastante retorcida también Olerlo no... Oh my god ¿Really? ¿Realmente me están pidiendo algo como esto? ¿What do I do? Voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Ok, Smellet Vamos a hacer lo jugo De mis tiempos jugando Lagoon Lons Solo tomo un momento de deliberación Antes de que decidieses tomar un rápido... Un rápido olor de ello Tío, eso es realmente intenso Una olisqueada no fue suficiente Así que lo trajiste un poco más de cerca E inhalaste profundamente Jeez, podría solo imaginar Cómo huele mientras el estalle sigue llevándolo No puedo siquiera pensar sobre eso ahora mismo aún así Me estoy poniendo duro solo de pensar sobre ello ¡Cálleme, censo! Tú reuniste todas las ropas juntas Y fuiste para encontrar a Dosser ¿Dónde está la máquina de lavado? Oh, me encargaré de ellas más tarde Solo voy a tirarlas en el lavadero del baño ¿Seguro? Sí, está bien Vale Tú hiciste como él dijo Y las lanzaste de vuelta al lavadero Cuando tú regresaste al salón Dosser estaba hablando al teléfono ¿Puedo? Sí, no es un gran problema No problema Seguro, estaré ahí pronto entonces ¿Estarás ahí pronto? Realmente lo siento Pero la clínica está corta de mantenimiento hoy Y me llamaron para ver si podía ir y ayudar un poco más Así que supongo que vas a ir a ayudarlos Voy a hacerlo Realmente quiero hacer tanto como pueda por ellos Si quieres continuar trabajando ahí Si quiero continuar trabajando ahí después de que me gradúe Tiene sentido Eso está bien conmigo ¿Estás seguro? Tú no vas a molestarte por ello, ¿cierto? No No, por supuesto que no No, no estoy molesto para nada Quiero decir Si tú estás dispuesto a permanecer con ellos Después de que te gradúes Eso quiere decir que Tú seguirás estando cerca de mí Yup Eso ni siquiera cruzó mi mente justo ahora Pero me alegro de como lo estás viendo Por la otra parte Tengo casi una hora antes de que me necesiten ahí Así que podemos sentarnos solo por un rato más Seguro, eso estaría bien Dosser se dejó caer en el sofá y dio una palmada al punto al lado de él Así que tú te sentaste y te recostaste contra él ¿Quieres pa... ¿Qué vamos a hacer para pasar el resto de tu día ahora? No sé realmente, solo me dirigiré a casa y me relajaré Mi cuerpo va a odiarme más tarde Estoy seguro de que estarás bien Considerando que tú duraste la sesión entera Veremos sobre eso cuando me despierte mañana Su mano se deslizó a tu cabeza Y él masajeó sus dedos en tu... Si estás escocido Te daré una caricia de cuerpo entero Después de la práctica ¿Cómo suena eso? Suena genial para mí Solo asegúrate de que no me aplastas Tus músculos son tan enormes Siento como que podrían romperme Sin intentarlo demasiado duro El miedo que yo siempre tuve con los tipos extremadamente musculosos Puedo ser bastante gentil con mis manos aún así En caso de que lo hayas olvidado Él mencionó todas sus plantas con su otra mano Buen punto Y estoy ayudando a la gente con terapia física He aprendido cómo controlar mi fuerza Otro buen punto Supongo que tomaré la oferta entonces Sabía que lo harías Aquí te estaré dando una pequeña preview De lo que esperar Colócate bajo el sofá un poco Y pon tu espalda hacia mí Después de que él movió su brazo Tú te moviste lejos de él Y te sentaste con tu espalda mirando hacia él Vale, dime cómo esto se siente Él agarró tus hombros y los retorció Tú sentías como que sus manos Podrían haber fácilmente aplastado tus huesos Pero él tenía el tacto más gentil a la vez que él te masajeó Uf, eso se siente realmente bien Esperaría que fuese más rudo ¿Ves? Puedo ser gentil también Y solo imagina Él movió sus manos desde tus hombros Y puso un poco más de presión contra tu espalda Este sentimiento Sus manos continuaron bajando Empujando En la pequeña parte de tu espalda Por todo tu cuerpo Tío, creo que estaré escocido solo por salud de ello Vale, entonces Escocido no haré esto para ti Después de la práctica mañana si quieres No olvidaré la oferta Eso de seguro Seguro cien por cien Aparte Por ahora aún así Mantendré haciendo esto Sus manos trabajaron arriba y abajo de tu espalda Moviendo cada milímetro de ello Mientras él Escudriñó sus Sus gruesos dígitos en ti Incluso presionó tu camiseta arriba Y la calidad de sus manos Lo hacía sentir incluso mejor Tú tienes una espalda bastante buena Todo parece y se siente realmente bien ¿Es eso cierto? Es un poco difícil para mí decirlo Tú estás haciendo un buen trabajo Permaneciendo en forma Mantente conmigo y tus músculos crecerán realmente Trataré de mantenerme Eso fue una lucha para ti Permanecer sentado recto para él Solo querías acostarte en el sofá Y dejar que trabajase en ti Él arrastró su mano fuera Antes de que pudieses sugerirlo aún así Lo siento por tener que terminar esto Pero necesito ir yendo ahora Definitivamente haré esto por ti de nuevo Si lo disfrutaste Lo hice Me siento bien y relajado ahora Estoy feliz de hacer eso por ti Te dejaré estar más relajado la próxima vez también Y tengo algo de Y tengo algo de música ambiental genial Que reproduzco cuando hago esto para otros en la clínica Así que me Así que haré que te relajes hasta el punto en el que tú estés solo emocionado Eso suena genial Esperaré por ello ¡Guau! Fuera de la casa ¡Guau! La verdad es que se ve muy bien ¡Wala! No estaré tomando la misma ruta que tú tomas Desde que es más rápido para mí cruzar detrás del complejo Ve seguro en tu camino a casa Y te enviaré un mensaje de texto más tarde, ¿vale? Vale Gracias por lo de ayer y hoy Realmente he disfrutado el tiempo contigo Debería estar agradeciéndotelo por pasar todo el tiempo conmigo Tú no tienes ni idea de cuán feliz he estado De todas maneras supongo que te veré más tarde Cuídate Tú también, Dosser ¡Espera un segundo! Tú agarraste su brazo y le hiciste girarse ¿Qué pasa? Antes de decir algo más Tú enredaste tus brazos tan lejos alrededor de él como podías y le abrazaste Él regresó el gesto completamente enrollándote en un cálido abrazo ¡Oh! Gracias Antes de dejarte ir completamente, él te dio un rápido beso Pero después de ese beso, su mano se movió hacia tu barbilla Y tú encontraste tus labios encontrándose Vuestros labios encontrándose de nuevo por un mayor y más tedioso beso ¡Oh! Sus labios eran suaves Mucho para tu sorpresa Y el momento parecía detenerse mientras él te mantenía ahí He estado queriendo hacer eso todo el día ¡Oh! Me alegro de que te detuve entonces Yo también Tengo que ir yendo aún así Te veré más tarde, Enzo ¡Sí! Nos vemos más tarde, Gator No soy un Gator Soy un dragón Y espero que no olvides eso Gator es de Alligator Que viene de... De caimán De cocodrilo Entonces... Bueno, caimán y cocodrilo no es lo mismo Así que calla, Naoki Él se recostó hacia abajo Te dio un... Un pequeño beso más en la mejilla Rascó tu cabello y entonces se fue Supongo que es momento para que me dirija a casa Y pase el resto de mi día relajándome Después de la mañana que he tenido Creo que eso es todo por ahora Solo tengo que llegar a casa Él llegó a casa sano y salvo Y es el día 15 ¡Woohoo! ¡María! ¡Por fin te volvemos a ver! Estaba como un poco rara, curiosamente Las dos cosas que tenía en la mente Y aquí parecen cuatro Pero son dos Las dos cosas que tenía en mente Todo este rato por ahora Con la ruta de Dosser Era lo siguiente Era en primer lugar Que... Primero A causa de que termina muchas veces el día Ya sin el tema de verlo en su cuarto Y demás Pues no podíamos ver mucho a María ya Y lo siguiente es que por ahora No había habido un beso Un beso entre esos dos Y estaba como ¿Y cuándo va a pasar el fucking momento? Y por fin ha pasado ¡Gracias! Realmente ya sé que esas cosas llevan su tiempo Pero se agradece Ya llevamos por el día 15 Dentro de poco va a ser el fin Por ahora de Extracurricular Activities Again Así que mucha gente se va a morir Por eso Yo lo estoy viendo Pero que le puedo hacer Yo no le puedo hacer más compañero Hay que esperar a que esté más actualizado el juego Bueno De todas maneras Buenas tardes Enzo No te vi para nada ayer ¿Cuándo regresaste? Llegué aquí durante la tarde No te vi a ti o a Richard Así que asumí que vosotros dos estabais fuera en alguna parte Tú debes de haber llegado mientras estábamos en la tienda ¿Cómo fue tu fin de semana con Dosser? Fue muy divertido Fuimos a Brindel Tomamos el almuerzo Y paseamos A un mercado alrededor de ahí Entonces fuimos a un templo budista por ahí ¿Un templo budista? Eso suena genial Sí, eso fue genial Encontré esa familia Averigüe que la familia de Dosser Era originalmente de otro continente completamente Aprendí mucho sobre él ¿Es así? ¡Qué fascinante debe de haber sido! Y después del templo nosotros... ¡Oh, ups! ¿Ups? Bueno, después del templo regresamos al jardín bonsai Y él me compró un árbol bonsai ¡Oh, tú tienes que mostrármelo! Lo haría, pero acabo de darme cuenta de que lo dejé en su casa ayer Él tenía que irse de repente para ir a la clínica En la que él se ofrece voluntario ¡Oh, nuestro bonsai! Ambos olvidamos todo sobre ello ¡Oh, eso es demasiado malo! Lo cogeré después de la práctica Y tú puedes verlo más tarde por la noche ¡Yay! Estoy esperando ver cómo crece Estoy segura de que será hermoso ¿Qué más hicisteis? Cuando regresamos, él cocinó la cena por mí ¿Cómo fue su cocina? Era bastante buena Él hizo pollo, paninis ¿Los sándwiches? Sí, estaban realmente buenos Después de que terminamos de comer Fuimos al parque para hacer algo de observación de estrellas ¡Oh, estoy tan celosa! Parece como que vosotros dos tuvisteis un día realmente bueno ¡Pues sí, mi hermosa y encantadora María! Lo fue Tuvimos realmente un momento genial Sentándonos bajo las estrellas la última noche Fue realmente genial Ciertamente suena de esa manera Así que tengo que saber ¿Vosotros dos oficialmente estáis saliendo aún? Oh, tienes un instinto como siempre Ah, yo supongo Él me preguntó la última noche si quería ser su novio ¿Y tú dijiste? Oh my god, María está emocionada Dije que sí ¡Maravilloso! Él es tal grande y hombre dulce Estoy tan feliz de escuchar eso Tú te conseguiste uno bueno Yo... eso creo también Él es realmente un tipo genial Es una locura porque hace unas pocas semanas Podía vagamente conseguir hablar Podía vagamente hacer que hablase conmigo Ahora... Ahora es como que él no puede decir suficiente La verdad es que sí, ¡qué diferencia! Comenzamos prácticamente sin que él pudiese decirnos nada Y ahora esto es increíble Cómo evoluciona la cosa Así sin... ¡guau! La verdad es que sí es para impresionarse Es increíble cuán rápido las cosas pueden cambiar ¿No es así? Sí, tú le has dado mejor significado que yo, María Sí, es realmente tal chico maravilloso Él se preocupa mucho por otras personas Él realmente tiene bastantes conocimientos sobre cosas que a él le gustan y... Y él tiene estos músculos por los que morir, ¿cierto? ¡Oh! Sí, eso también Bueno, me alegro de que vosotros dos realmente parezcáis que os gustáis el uno al otro Espero que todo continúe yendo bien para vosotros ¡Oh, bueno, ¡of course! Suena como que todo solo va espléndidamente de lejos Gracias, María Yo... Creo que las cosas irán genial Ya Solo tengo que conseguir que se abra un poco más Tan solo un poquito más Perdón, no sé, no sé Me ha venido una canción de... Creo que era Celine Dion, de repente Tú estás a punto de dirigirte fuera a la práctica, ¿no es así? Sí, es casi la hora para que me dirija ese camino ¿No estoy escocida? Bueno, escocido Enzo más bien Por el hecho de... ¡Ah! Me mató el ejercicio ¡Ah! Bueno, no dejes que te... Que te retrase algo más Ve por ello Pasa una práctica genial Y te veré más tarde esta noche Y no olvides recoger tu árbol No lo haré, María Gracias Oh, y antes de que me vaya ¿Sí? Él realmente parece que le gustan... Las plantas que tú le diste a él Así que estaba pensando que quizá podrías ayudarme a crecer un poco mi planta por él Quizá... 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 Hay alguna clase de kit de principiante que pudiésemos conseguir Y tú podrías ayudarme a empezar con algo para él Eso suena como una maravillosa idea Creo que podría ser muy divertido Puedo recoger algunas cosas mientras tú estás en la práctica Y cuando regreses podemos estar arreglados He visto unos pequeños kits de agricultura en la tienda de improvisionamiento en la casa de Hikes Y creo que sería perfecto ¿En serio? Eso suena genial, María Apreciaría eso Necesitaba conseguir algunas cosas de ahí de todas maneras Así que iré a ver si Richard le importa llevarme ahora Ve a la práctica Y tendré algo para nosotros para estar ajustados cuando regreses más tarde Eres un fucking amor, María Vale, suena bien Te valeré más tarde, María Practica duro Es un amor ¿Cómo no puedes amar a María, por Dios? De vuelta a las canchas Estoy preparado para hacer que las cosas comiencen hoy Desde que tenemos un partido el viernes Pero que no podremos disfrutar por ahora Vale Sigo sintiéndome un poco escocido después del intenso ejercicio de Dosser de ayer Pero él dijo que me ayudaría con eso después de la práctica si quería Y creo que podría necesitarlo Oh, oh Eso no suena bien, ese grrr Un sed gigante de manos agarró tus hombros Haciéndote saltar y casi caer El mismo sed de manos te mantuvo de permanecer en pie aún así ¡Dosser! ¿Tratando de darme un ataque al corazón? Lo siento, no pude resistirme ¡Oh my god, Dosser! Por un momento pensé que había pasado algo y estabas ultra mega enfadado Sentí como que necesitaba darte un mal rato desde que tú dejaste tu árbol bonsai en mi casa Sí, lo sé Estaba hablando a María sobre eso antes de que me fuese para la práctica Lo recogeré después de la práctica Trataré de no dejarte que lo olvides de nuevo ¿Cómo te está yendo hoy? ¿Has estado bien? Aparte de tú tratando de matarme He estado genial Tú has estado bastante ocupado hoy tú mismo, ¿no es así? Tú vagamente respondiste a mis mensajes Lo sé, lo siento Estaba realmente ocupado en la clínica de nuevo Tú no tienes que disculparte hacia mí por eso, Dosser Entiendo que tú no puedas estar charratando mientras trabajas Ah, vale Solo no quiero que pienses que te estoy ignorando Eso no es para nada Solo no puedo usar mi teléfono a menudo Está bien No te preocupes por ello No estoy molesto ni lo más ligero Oh, vale entonces Buenas tardes vosotros dos Hi, Coach Hey, Coach Buenas tardes, Coach ¿Estáis vosotros dos preparados para que comience? Vosotros chicos estaréis conmigo hoy Así que podemos estar preparados para vuestros partidos esta semana Sí, estoy preparado para hacer esto Yo también, quiero asegurarme de que ambos estamos en lo alto de nuestro juego para nuestro partido Bien, vamos a trabajar en algunas seguridades en línea de base hoy Os beneficiará a ambos Pero creo que beneficiará a Dosser más Ya he ajustado la cancha en la que estaréis jugando Hay conos marcando áreas en la parte trasera de la cancha Vuestra meta será regresar la pelota asegurándoos de que aterriza en el cuadro designado Podéis apuntar para el cono central Pero idealmente solo aterrizando dentro del cuadrado es lo suficientemente bueno Este drill os ayudará a ambos a trabajar en la puntería de vuestros tiros Tendré la máquina de pelotas ajustada a alta velocidad para que vosotros dos podáis alternar golpeando Apuntaréis a uno de los cuadrados para 10 tiros Cambiad objetivos por 10 tiros más Entonces cambiad de mano delantera a mano trasera y repetid Esto es lo que estaréis trabajando hoy Estaré reuniendo las pelotas que regresaréis mientras mantengo un ojo en vuestra forma Para que podáis hacer algunos ajustes necesitados ¿Entendido? Entendido Yep Vale, calmaos, entonces comenzaremos Tú y Dosser fuisteis a la cancha que el coach grifter había preparado para vosotros Y pasasteis unos pocos minutos estirando y preparándoos para empezar la práctica Él permaneció delante de ti y a la vez que tú estabas estirando Tú encontraste tus ojos viajando arriba y abajo de su cuerpo Su traje no podía ocultar todo de ti Y tú le atrapaste admirándole Él se dio de cuenta de que tú le estabas mirando Y él sonrió antes de hacer sus pectorales saltar arriba y abajo Si tú vas a mirar, al menos puedo hacer... Lo que puedo hacer es darte algo divertido a lo que mirar, ¿cierto? Tú realmente deberías hacer eso mientras estoy hablando con Chester No te molestará, ¿no es así? No, porque me molestaría Ah, no sé, solo comprobar ¿Qué tal si comenzamos con el trill ahora? El coach está preparado y creo que hemos estirado lo suficiente ¡Ah, seguro! ¡Comencemos entonces! ¡Démosle caña! ¡Woohoo! Ah, ¿por qué él cree que me molestaría? Tú te moviste hacia la línea de base con Dosser Y elevaste la mano hacia el coach para comenzar la máquina de pelotas El Dosser no desperdició tiempo, perdón Poniendo toda su fuerza en su tiro Enviándolo pasado en el área de objetivo ¡Lidia con ello de vuelta, Dosser! Trabaja en tu puntería primero Entonces gradualmente incrementa tu fuerza ¡Este drill es sobre seguridad! Dosser no prestó duda para lo que el coach decía Y él golpeó varios tiros poderosos más Antes de que él finalmente se arreglara Y comenzase trabajando en su tiro actual Vosotros dos circulasteis entre tiros Mientras el coach rellenaba la máquina de pelotas Lanzando punterías a través de la cancha Mientras ambos trabajabais en golpear el área del objetivo Este drill fue por la duración de la práctica Y por el momento en el que terminó Tú estabas agotado ¡Tío! Ese ejercicio de ayer con la práctica de hoy No voy a ser capaz de caminar a casa este paso ¿Estás bien, Enzo? Me arrepiento de haber ido al gimnasio Supongo que me... Supongo que tomaré... Que tomarás la oferta para una completa caricia, ¿cierto? Creo que la necesito De otra manera no llegaré a casa Digamos adiós a los otros y dirijámonos fuera entonces No tenemos demasiado tiempo antes de que empiece a oscurecer Y no quiero que tú camines a casa una vez que es demasiado tarde ¡Vale! ¡Eso suena bien para mí! ¡Sin duda va a ser! ¡Come on! Tío, ¿estás seguro de que vas a ser capaz de llegar a casa? Llegaré, no te preocupes Vale, entonces Pero, ¿sabes? Tú puedes quedarte aquí si quieres Te tomaría en eso Pero tengo planes con María esta noche Y no tengo nada de mis cosas escolares Eso es demasiado malo Bueno, veremos si podemos hacerte sentir mejor antes de que te vayas ¿Debería acostarme en el sofá? Creo que sería más fácil si tú estuvieses en mi cama Así en mi cuarto Solo acuéstate en tu estómago Pondré algo de música y me pondré a trabajar Vale Ok, tú te acostaste en la cama Y empujaste una almohada bajo tu cabeza Mientras tú esperabas por él Usualmente Reproduzco algo calmado Cuando hago esto para la gente en la clínica Bueno, tiene como lógica Ayud les ayuda a relajarse ¿Esto suena bien para ti? Muy zen Muy... Me vale Me vale Vale Sí, eso está bien Vale entonces La cama se elevó cuando él se sentó Y tú te giraste hacia él Él rió y te ayudó a deslizarse hacia atrás Si lo que te hago duele o te hace sentir incómodo de alguna manera Solo házmelo saber, ¿vale? Quiero que tú disfrutes esto Lo haré, doce Así que... ¿Qué te duele más ahora mismo? Él puso sus manos en tu espalda Arrodillándose... Colocando sus gruesos dedos gentilmente en tu cuerpo Mis piernas y pies duelen más ahora mismo Vale, ¿está bien si quito tus calcetines? Ah, seguro Nosotros... Nosotros acabamos de terminar la práctica Así que podría seguir estando un poco sudoroso Está bien, no te preocupes por ello Trabajé bastante en la práctica también Así que estoy seguro de que exactamente no huele como... No huelo como rosas No ser quitó tus calcetines y los lanzó a un lado Antes de agarrar la parte trasera de una de tus piernas Y hundir sus pulgares en ella ¿Eso se siente bien? Sí, sí, eso se siente genial Bien, bien Seré gentil con ello Él trabajó con sus dedos desde tu rodilla Bajo tu... Sí, bajo tu... No, bajo tu... ¡Ah! Poniendo solo suficiente presión en ella Para hacerte gruñir en la almohada Su mano viajó un poco más alto Retorciendo y acariciando tus muslos Antes de trabajar hacia abajo sobre tu pierna de nuevo Desde que te tengo aquí Creo que ahora sería un buen momento Para que nosotros hablásemos sobre algunas cosas ¿Cómo qué? Bueno... Él agarró tu... Tu pie Y retorció la bola en ello con una mano Mientras estaba masajeando sus dedos en el arco con el otro Una cosa de la que me gustaría hablar contigo Es sobre ayer Y todo sobre... Cómo nos despertamos Y el problema que le causó... Que causó con Harvey Oh, por fin ¿Veis? No os lo dije No os lo dije Dejad que él hable Vale, a ver Tú echaste una ojeada hacia... Hacia Dosser Y él estaba mirando hacia tus pies Mientras él te acariciaba Si... Quieres No me siento presionado a hablar sobre ello Si tú no quieres Mi mente tiende a realmente estar clara Cuando hago esto Así que me gustaría hablar sobre ello Vale Así que una cosa que realmente pone algo de restricción en mí Y la relación de... Una de las cosas que puso restricción en mí Y mi relación con Harvey Fue similar a que tú... A como tú despertaste ayer Solo las cosas fueron un poco más intensas Estaba en otro estado de pensamiento Estaba en otro estado de pensando en lo que estaba soñando Pero no estaba soñando Yo... Casi violé a Hart ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!